Música Fueras de que volveré a perderte y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre diferente Y otro cuerpo, pero sigue siendo ella Que otra vez me quema Nunca me responde Sentirá la ruela Y ella, no se fluye se hace quebra Un suspiro en la correnta En el camino de esas de campeonato Este que va, que viene siempre cerca Dependiente, pero ni ella Que me olvide y me recuerda Pero en mi boca, en mi boca A veces siente compasión Por el cuerpo, pero yo por el corazón Y sea lo que quiera Dios que sea Me pediste a dormir, sabía llorar Y a quien me tiene el corazón y va quemando Me pediste a ver ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!